Música Muy buenos días de nuevo, nos encontramos después de unas sesiones nosotros nos encontramos la vez pasada haciendo la sesión sobre sobre dignidad humana y fundamentos de los derechos humanos obviamente de pronto este diplomado tiene todo que ver con todo y vamos a retomar un tema que ustedes han visto en su programa como libertad religiosa y derechos humanos vamos a hablar fundamentalmente de qué es la tolerancia religiosa y de qué se trata esto muy en la tónica obviamente de todo lo contenido dentro del discurso de derechos humanos fundamentalmente la declaración y de nuevo me presento, mi nombre es Edgar Mauricio Cañón Bonilla soy egresado de la Universidad Nacional de Filosofía tengo estudios de maestría en la misma universidad y actualmente curso quinto semestre de derecho en la Universidad Militar Nueva Granada y me desempeño como asesor en una firma de abogados lo primero que quisiera de pronto entonces empezar es enmarcar esto dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos todo el mundo conoce los preceptos generales de los que se trata eso y la libertad religiosa aparece en tres tópicos fundamentales aparece en la Declaración, hacen tres menciones una en el artículo segundo cuando habla de la igualdad diciendo obviamente que todos los hombres son iguales y que no habrá ningún tipo de discriminación por causa de género, por causa de raza o por causa religiosa el más importante, quizá la mención más importante la encontramos en el artículo 18 de la Declaración donde dice, y cito toda persona tiene derecho a libertad de pensamiento, de conciencia y de religión este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual o colectivamente tanto en público como en privado por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia lo primero que uno tiene que empezar a denotar en este sentido es que la religión surge acá como una manifestación ética si nos volvemos al tema de Voltaire cuando manifestaba que puede que no esté de acuerdo con lo que dices pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo lo primero que tenemos que hablar acerca de este tema de la religión es que la pelea o todas las discusiones acerca de la religión no se dan en sí mismo por la religión salvo con todas las excepciones de tono más filosófico sino fundamentalmente por su exteriorización la gente no pelea de pronto con la mente del otro la gente pelea con la exteriorización que se hace y con la ética vinculada a las religiones en las cuales se encuentra uno involucrado yo no peleo con la concepción de Dios del judío peleo de pronto con su comunidad con la tendencia manifiesta a vivir en una comunidad muy cerrada por ejemplo a sus costumbres de acuerdo a su manifestación social a los modos de hacer sus cultos a su alimentación normalmente la tolerancia religiosa se basa fundamentalmente en una comprensión de la ética de las religiones y no tanto en el concepto de las religiones o en lo que encierran como dogmas o como doctrinas sin embargo más adelante vamos a hablar de eso sobre lo primero que quiero tocar de la parte 1 de esta charla es que es la tolerancia religiosa la tolerancia religiosa fundamentalmente se define obviamente como la aceptación del otro la aceptación del otro el respeto del otro el respeto del culto del otro el respeto de las creencias del otro y fundamentalmente lo que les decía ahorita fundamentalmente el respeto a la ética ligada al culto del otro sin embargo tenemos que tener muy claro que la tolerancia religiosa es un concepto relativamente nuevo en términos de derechos humanos o del discurso de derechos humanos pero a la vez es un discurso muy antiguo es un discurso en el que se ha fundamentado quizá toda nuestra sociedad desde hace más de 3.000 años si uno se pone a mirar en el origen de la religión y en el fundamento mismo de la vida en comunidad aparece este tema y aparece la religión de una manera muy marcada la religión de hecho por muchos lingüistas y por muchos etimólogos consideran que viene entonces hay dos vertientes dos vertientes que han hecho carrera acerca del origen de la palabra religión la vertiente que empieza a considerar que la palabra religión viene de religare que es la significación latina para volver a unir para volver a enlazar que se habla entonces del momento originario de unión la religión con la divinidad o con las deidades y que es la religión el modo o la práctica mediante la cual el hombre trata de volver a buscar ese vínculo divino o ese vínculo sagrado y en ese sentido se entiende la religión como esa como esa búsqueda del volver a atar el alma con el infinito que es un poco la visión cristiana también que hoy se maneja hay otros que consideran que en un sentido más pragmático se considera que religión viene de releer que habla más acerca de la práctica del religioso y de sobre todo del acercamiento que tiene la religión con un dogma y con un dogma escrito y de pronto con la visión que se tiene también del religioso como la persona que está entregada a los libros o como entregada al estudio exegético y a la dinámica de interpretación de textos sagrados ¿no? esos dos sentidos han sido permanentes desde hace mucho tiempo obviamente estas locuciones latinas hacen ya referencia a un modelo muy especial que mi concepto es todo lo que está ligado con las religiones abrámicas o sea, de pronto este concepto de religión este concepto de releer o de religar no es tan acertado de pronto si uno se pone a analizar religiones como el budismo o religiones como el hinduismo pero si bien es muy clave para entender por ejemplo todo lo que nosotros vivimos dentro de la tradición judio-cristiana e incluso pues obviamente por sus mismas relaciones con el islamismo la tolerancia religiosa así como el discurso de los derechos humanos obviamente tiene unas bases y unos fundamentos históricos muy marcados hay dos cosas que de pronto uno tiene que tener muy en cuenta con la religión que también son originarias o con naturales uno podría decir al sentimiento religioso y al modo en el que se ha manifestado la religión como expresión de la cultura humana y es que indudablemente la religión ha tenido una connotación muy fuerte acerca de la cercanía del poder la religión como poder ha sido desde las épocas antiguas de desde el chamanismo desde lo que uno podría considerar el origen de la religión es lo que nos narra Freud en Totten y Tabú acerca del carácter religioso y su relación íntima con el poder eso es importante hasta el día de hoy y el modo en el que por ejemplo el islamismo se ha entendido como una dinámica religiosa muy ligada a la toma autoritaria del poder por parte de ciertos grupos extremistas más adelante vamos a hablar de eso si es de pronto un extremismo o un externismo o sea si si en efecto esas manifestaciones políticas o sea esa pretensión política esa pretensión de poder que puede tener la religión obedece en sí misma una parte de la religión o es totalmente externa o sea si en efecto el extremismo en las religiones permite llegar a pensar que son pretensiones teocráticas de las religiones o si se puede entender que son conductas externas y conductas ajenas a cualquier dogma en ese sentido y en ese traslado de pronto cronológico uno puede encontrar que las primeras manifestaciones acerca de la tolerancia religiosa vienen de una vertiente que también se considera fundamental para la comprensión histórica de los derechos humanos y es con Ciro Ciro el Grande Ciro el Grande que de pronto ustedes ya lo habían referido en algunas sesiones porque es indudablemente uno de los caracteres fundamentales de la historiografía de los derechos humanos se entiende que Ciro el Grande emperador persa del siglo VI antes de Cristo tuvo una dinámica muy interesante cerca del manejo del poder y del manejo de los pueblos que él estaba bajo su sometimiento en el sentido de respetar siempre sus caracteres culturales propios y siempre mantener un amplio margen de libertad para que los pueblos manifestaran su cultura y así que la integración con su con su imperio fuera fuera menos bélica y fuera menos traumática de pronto para los pueblos y fuera más acomodada de pronto una visión más cosmopolita y más amplia del mundo persa después de Ciro 200 años después de Ciro y de hecho a mano suya Alejandro Alejandro Magno siempre se ha constituido también como un referente central acerca del manejo de la tolerancia religiosa y el manejo de la tolerancia de los pueblos dentro de un esquema en el cual la integración de sus imperios o la conformación de sus imperios estaba muy ligada al respeto de las costumbres de los pueblos que estaban siendo dominados y eso les permite una grandeza obviamente que todo el mundo conoce tanto Ciro como Alejandro fueron los emperadores más grandes del fueron los emperadores más grandes quizá o sea lograron los imperios más vastos en los siglos de los siglos sextos al siglo segundo antes de Cristo y en gran medida mucha gente considera que que el plus o la parte interesante del manejo imperialista que se daba por parte de los persas y de los griegos estaba fundamentado en esto en el manejo de la tolerancia religiosa y en el respeto y en el respeto que se tenía por parte de los emperadores acerca de los súbditos o de los pueblos conquistados siempre se ha considerado que ese es un elemento muy enriquecedor y siempre se ha considerado que ha sido el gran mérito de pronto de la integración griega y de nuestra integración griega para el mundo de la integración de occidente en el mundo sobre todo por parte de Alejandro sin embargo el concepto de tolerancia religiosa en ese sentido y en ese contexto es muy difícil de comprender hoy en día a la luz de las nuevas visiones de la tolerancia misma ¿no? porque si bien era una tolerancia era una tolerancia basada también en el pago de impuestos era una tolerancia basada en el sometimiento con la fuerza era una tolerancia basada en asegurar guarniciones en los lugares luminados o sea una tolerancia que podríamos llamar eh que pragmáticamente tendría mucho de cuestionable en el sentido en el que era una tolerancia que disfrazaba obviamente una ocupación una ocupación de territorio eh una impostura acerca de un sistema normativo nuevo eh y obviamente un dominio imperialista hoy en día esa tolerancia religiosa en el sentido de una simple aceptación puede ponerse en puede cuestionarse ¿no? ya no entendemos la tolerancia religiosa como el simple aguantarse las eh tradiciones o los los complejos pensamientos de otra persona sino que hoy en día tratamos de pensar que la tolerancia religiosa tiene que ir más allá basado de pronto o buscando quizá una comprensión de aquello a lo que se tolera sin embargo en términos religiosos ese es un concepto que uno puede considerar que es muy que es también cuestionable y para eso de pronto vamos a vamos a extendernos un poco acerca de qué quiere decir religión en el sentido hegeliano de la palabra Hegel tiene una consideración muy interesante acerca de cómo en la historia la religión y el saber se divorciaron y cómo en esa guerra que pasó obviamente en la o está referida en el momento fundamental de la ilustración europea cómo al ganar el saber o al ganar la ciencia a ese duelo contra la religión en la edad de la mayoría de edad en la edad del descubrimiento pues de la ciencia y el florecimiento del pensamiento ilustrado le dejamos un reducto a la religión que Hegel considera que es un reducto en el cual la religión gana la guerra contra la contra la contra la ciencia y es que en gran medida se le deja a la religión el dominio del corazón humano ¿no? Hegel considera obviamente que la religión es fundamentalmente en el sentido del creer y en el sentido del desarrollo de la fe es fundamentalmente una una práctica o una dinámica en la cual está influido todo nuestro sentimiento y en ese sentido tiene una fuerza que de pronto la ciencia no va a tener Hegel considera que dentro de la formación humana y la comprensión del absoluto religión y la filosofía está en los últimos peldaños mientras la ciencia y todo lo que tenga que ver con el conocimiento sensible son pasos previos en los cuales uno puede encontrarse de una manera tranquila mientras que tranquila y de pronto básica mientras que la religión o la filosofía son los estadios más amplios del desarrollo humano y en ese sentido la religión va a tener una va a tener una dignidad que de pronto la ciencia no va a alcanzar y en ese sentido cuando la ilustración se podía pensar que había ganado la idea de razón y la idea ilustrada acerca de la mayoría de edades a que nos hablaba Kant sin embargo Hegel hace una reivindicación de la religión y de la religiosidad en el sentido también de Rousseau acerca de cuál es el valor ético que puede tener el sentimiento religioso y cuál es el valor moral que puede imprimir a una nación o a una sociedad cualquiera el tema de la religión sin embargo lo que estamos acá tratando de definir es en qué consiste la tolerancia religiosa en el entendido de que no es posible aproximarnos con nuestra razón a la religión lo que nos dice Hegel es eso ¿no? es que obviamente hay una bifurcación en la cual la encontramos la religión es un objeto de creer o sea que afecta nuestras creencias o es un objeto que afecta nuestro saber en un texto Hegel precisamente llamado así creer y saber nos va a decir que la fuerza de la religión precisamente consiste en que está fundamentada en el creer y que no es un objeto del saber dice que sería muy peligroso que Dios o la religión o la espiritualidad fuera un objeto del saber porque el saber suele reducir las cosas a objetos nosotros tenemos una aproximación un poco del pragmatismo de nuestra razón hace que veamos las cosas como objetos y sería muy peligroso dice Hegel para la espiritualidad que de pronto consideremos que Dios es un objeto digno de nuestro conocimiento así como Kant consideró que había ciertas cosas cosas a las que no podíamos acceder con nuestra razón Hegel va a decir y si hay algo a lo que no debemos ni siquiera tratar de acceder con la razón es al concepto de Dios o al concepto religioso sea cual sea en ese sentido en ese sentido la tolerancia va a tener un problema y es que si entendemos que la tolerancia es esa comprensión del otro y esa comprensión de las creencias del otro y esa comprensión de la vida del otro o de su o de lo que está pasando en su cabeza que es de pronto la idea sencilla que uno tiene de tolerancia es difícil considerar que uno es difícil considerar que esto sea posible y que la tolerancia religiosa sea posible en el entendido en el que esa comprensión nos es vedada porque las otras religiones y la otredad religiosa no es posible que sea un objeto de nuestro saber o sea nosotros no podemos de pronto tener el sentimiento religioso o la comprensión completa de las creencias del otro sino que lo único que podemos tener es una aproximación acerca del conocimiento de sus dogmas y eso en ningún sentido podría considerarse en el entendido Hegel precisamente una labor de tolerancia y no una labor de respeto porque básicamente no estamos entendiendo lo que se trata o sea nosotros tenemos una comprensión un poco un poco no fundamentalmente sesgada acerca de las religiones que no nos permite por cuestiones culturales por cuestiones de pronto de crianza que no nos permite precisamente entender de que se trata ciertas lógicas en las cuales las otras religiones se mueven en occidente por ejemplo si bien tiene una base común las religiones abramicas si bien tiene una base común en ciertos elementos históricos y de dogma las diferencias que hemos creado por ejemplo entre el catolicismo y el cristianismo en todas sus vertientes y el islam ha sido una diferencia tan fuerte que es difícil considerar que uno por acercarse de pronto a ciertas comprensiones conceptuales del islam uno pueda entender el sentimiento religioso con el que esta gente tiene unas experiencias y unas dinámicas de vida que para nosotros son difíciles de repito de comprender en ese sentido y Hegel yo creo que lo está pretendiendo mostrar así en ese sentido la tolerancia religiosa si se reduce si se reduce a eso que quizá tratamos de rehuir que es el simple aguantarse al otro lastimosamente esto es esto es una esto es una política esto es un concepto muy de Hegel en el sentido de la política del reconocimiento del otro es difícil entender que exista la tolerancia uno puede decir que existe existe el odio existe la violencia pero es difícil entender que la tolerancia existe porque la tolerancia está entendida en un sentido negativo como en el no hacer daño como en el no ofender como en el no siempre trata de encontrarse un correlato negativo de una acción violenta la tolerancia se entiende entonces más o menos es un concepto parecido de pronto al de la paz ¿no? y es un concepto que se define precisamente por la negación de la violencia por la negación de la guerra por la negación de una dinámica activa de enfrentamiento en el cual tratamos de anular al otro ¿qué es entonces la intolerancia? si nos vamos a casar con la idea que mencionamos en la parte 1 acerca de que la tolerancia es en efecto una dinámica que solo se define en razón de su negación tenemos que decir que lo que existe es la intolerancia la intolerancia que puede existir como violencia obviamente que es de pronto uno de los rasgos que quizá uno trata de manera más significativa y la violencia obviamente dentro de todas sus vertientes del carácter simbólico de la violencia al carácter físico al carácter aniquilador de la violencia al carácter moral de la violencia el carácter propagandístico de la violencia eso es la intolerancia ¿qué se entiende entonces por intolerancia religiosa? nosotros tuvimos un caso hace un año y algo en febrero de este año y aunque ya se ha manifestado también en en temas de en temas del año pasado también en Europa lo que pasa quizá quisiera significar o quisiera dar un ejemplo acerca de qué está pasando con esto con el tema de la intolerancia basado en el en el un análisis muy muy superficial del hecho de de lo que pasa con Charlie Hebdo en Francia y con las manifestaciones que se dieron anti islamistas luego de los atentados de febrero y de de septiembre agosto en España hace también unos años en un semanario francés que tenía cerca de 60 mil que vendía cerca de 60 mil copias y que ya estaba a punto de desaparecer una una publicación satírica conocida como Charlie Hebdo que hacía referencia a un diario satírico también de los años 70 se presenta entonces esa eventualidad todos vimos en medios que era una burla muy fuerte y muy explícita a ciertas creencias y a ciertos elementos icónicos del islamismo se mostraba pues a un maoma desnudo y en unas situaciones totalmente ofensivas se mostraba el tema del islamismo como una vaina ligada totalmente al ejercicio de la violencia sin sentido el islamismo como ligado al terrorismo esa publicación entonces fue sujeto o sea la producción de esa publicación que se da en Europa cuando Europa también sobre todo por ejemplo Francia es un lugar con un mestizaje muy amplio acerca de religiones y de culturas por su cercanía y pues obviamente por la cercanía con el norte de África y con todos los las dinámicas de inmigrantes que están llegando obviamente por todo lo que está pasando en el en Oriente tocan a figuras muy sensibles y se presentan estos atentados que fueron tan cuestionados entonces la gente se pregunta cómo es el modo de entender la tolerancia en un escenario en el cual la intolerancia es el pan de cada día por parte de grupos extremistas islámicos pero también cómo se ve el derecho al derecho a la libre expresión en la misma tónica el derecho a la libertad religiosa Rawls John Rawls sugiere en su texto sobre el liberalismo político John Rawls sugiere que esta libertad religiosa no existe John Rawls sugiere que la libertad religiosa es un nombre que le estamos poniendo nosotros a la libertad de expresión y de pensamiento o sea la libertad religiosa puede entenderse como una figura aislada si existe la libertad religiosa o o si es en efecto una conjunción de la libertad de pensamiento y de la libertad de expresión la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia en el sentido en el que lo hemos entendido acá los sobre todo los occidentales y el discurso de derechos humanos es un concepto muy básico es un concepto en el cual toda persona tiene derecho a tener el sistema de creencias que considere pertinente o que considere adecuado adecuado y que nadie puede llegar a ser molestado en ese escenario o en razón de ello nadie puede llegar a ser molestado en su vida o en sus modos de desarrollar su proyecto de vida la expresión obviamente es una actualización de ese pensamiento que quizás es mucho más fácil de vulnerar es difícil la vulneración de su pensamiento es algo que uno podría considerar que es difícil de configurar o como dicen los abogados es difícil de tipificar algo como un atentado contra tu libertad de pensamiento sin embargo la libertad de expresión obviamente es algo que puede ser vulnerado de mil maneras el callarte el atacarte por manifestar ciertas opiniones es una violación flagrante obviamente de la libertad de expresión sin embargo entonces acá tuvimos un debate muy interesante cuando pasa lo de Charlie Hebdo que eso es bueno quizás es un elemento muy conocido también de nuestra cultura ya política y se arraigó mucho en el desarrollo de lo que nosotros hoy entendemos como libertad religiosa y libertad de pensamiento lo que pasó con Charlie Hebdo fue un escenario en el cual un grupo totalmente externo de izquierdistas franceses hacen una manifestación satírica que afecta fundamentalmente los engranajes de la cultura de la religión islámica haciendo con un trato denigrante por lo menos en temas gráficos la figura de Mahoma y la figura de Alá y eso desencadena entonces un grupo de extremistas que como ya sabemos hubo una cantidad muy grande de muertes y de bueno un terrorismo absurdo ¿cuál fue el debate? el debate es acerca de si la libertad de expresión para el caso de los franceses o para el caso del semanario podía ser equiparada o podía ser comparada o podía empezar a tener una dinámica de peso y contrapeso con la libertad religiosa o con el modo en el que se respeta el escenario espiritual del mundo islámico la discusión entonces versa acerca de eso de un ataque un ataque que es indudable que fue un ataque a ciertos elementos culturales importantes para un grupo poblacional muy amplio como el Islam y si la respuesta debe ser tolerada dentro de un esquema ya no de libertad religiosa sino ya un esquema de seguridad nacional o sea ¿cómo vamos a entender que la intolerancia religiosa va a merecer una respuesta? la pregunta entonces acerca de la libertad religiosa se convierte en la pregunta acerca de qué hacemos con los intolerantes la pregunta entonces que tratamos de resolver en esta coyuntura de pronto tan marcada de de lo que se ha llamado también islamofobia ¿no? es acerca de qué hacemos con los intolerantes de pronto obviamente y quiero acotar que si uno se refiere mucho a este tema obviamente es a modo de ejemplo y a modo de de recurso explicativo si bien obviamente es de pronto porque es lo más cercano que tenemos y es lo que los medios de pronto nos aportan más sin embargo obviamente la infinidad ya estamos registrados en la en la unesco están registradas más de 4200 religiones en el mundo y sería sería yo verso remojado y seguir pecando acerca de lo que estamos diciendo el hacer una referencia siempre al islam como elemento de pronto negativo si bien esta obviamente no es la intención sino que es de pronto a lo que más estamos cerca y a lo que más estamos empapados un poco por temas de medios y por temas de conocimiento de coyuntura ¿qué hacer con los intolerantes? en el entendido de que existen y en el entendido de que hay una dinámica muy fuerte acerca de 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 definir una necesidad muy imperante de definir cuáles son los límites de la libertad religiosa porque tiene que haberlos o sea fundamentalmente sobre todo por su carácter derivado la libertad religiosa no puede ser en ningún sentido como ninguno como ningún concepto de libertad no puede ser en un sentido entendido absolutamente la libertad religiosa obviamente tiene que tener unos límites y si bien podemos ahí referir al recorrido cliché acerca de que la libertad termina donde empieza la libertad del otro en este sentido la religión es difícil de precisar cuál es la libertad del otro en relación a sus creencias que era lo que hablamos acerca de Hegel es muy difícil entender en qué sentido en qué momento estoy ahí empezando a afectar o a atentar contra la libertad de contra la libertad de pensamiento la libertad de expresión del otro si no se hace una manifestación si no se exterioriza esa esa ese ataque y cuando ese ataque es exteriorizado de una manera violenta haciendo referencia precisamente a la intolerancia pues el límite yo creo que está claro y es lo que vamos a ver en la última parte el límite obviamente ahí sí ya tiene que ver con el manejo de los derechos humanos y fundamentalmente con el manejo de las legislaciones al interior de los países sin embargo vamos a ver una parte tercera en la que estamos tratando en la que vamos a tratar de establecer cuál es el valor fundante y cuál es la importancia de la religión dentro de las sociedades para entender que también hay una connotación positiva acerca de la tolerancia y de la libertad religiosa ya no en el entendido de que sea como resguardo ante las amenazas sino como el valor formativo que tiene la religión en el mundo moderno y la necesidad de un pensamiento que vamos a entender de la mano de pronto de la cortina como la necesidad de una espiritualidad ya quizá no necesariamente religiosa pero la espiritualidad como motor de cohesión social de los pueblos sin embargo sería muy equivocado o sería un hierro demeritar el valor de la libertad religiosa y su espacio el espacio exclusivo que también debe tener en el entendido quizá pegándome un poco a la consideración que hace de la cortina acerca de la ética de la razón cordial y de la necesidad de la espiritualidad como elemento formador y enriquecedor de las sociedades cuando me pidieron hacer esta charla sobre libertad religiosa lo primero que uno tiene que lo primero que uno se le ocurre pues obviamente es ir al texto acerca de la declaración universal de derechos humanos ya les había hecho mención de dos partes en las cuales aparece mencionado en el artículo segundo y en el artículo 18 después del artículo 25 creo que en el 25 o 27 aparece la última mención a la libertad religiosa y es en el entendido o es en el en el artículo dedicado a la educación fundamentalmente se entiende que la libertad religiosa tiene que ser un elemento básico también de la formación de los pelados cuando uno habla de libertad religiosa entonces es difícil entenderla en la dinámica de pronto en la que uno estuvo inmerso toda su vida y en la cual la formación no era una cosa precisamente la formación religiosa no era algo precisamente dejado al arbitrio del sujeto ¿no? normalmente nosotros venimos de unos esquemas en los cuales nuestra nuestro proceso formativo y toda la pedagogía estaba influenciada en muchos escenarios por el tema religioso por cátedras de religión colegios religiosos entonces en ese sentido es difícil entender por ejemplo que la libertad religiosa sea un concepto que haga referencia a la libertad acerca de escoger una religión como lo dice el artículo 18 de la declaración en ese sentido uno podría decir que la libertad religiosa entonces ya habla es acerca de un mantenimiento de la religión y no fundamentalmente de un espacio de escogencia que uno diría tendría más sentido al hablar de al hablar de del modo en el que uno va a desarrollar su vida espiritual sin embargo Adela Cortina considera que la espiritualidad es un elemento esencial de la sociedad y es un elemento esencial del ser humano el carácter espiritual ya se ha entendido como religión y ahí viene un poco el tema sea entendido como religión o no la espiritualidad juega un papel fundamental en el modo en el que nos desarrollamos en sociedad y en el modo en el que entendemos la dignidad humana para Adela Cortina la dignidad humana y conceptos como el de derechos humanos solo pueden ser comprendidos si estamos inmersos en un escenario de espiritualidad en el cual se entienda que la vida es más que la vida trasciende o sea que nuestra vida como seres humanos trasciende el mero existir físico y las consideraciones biológicas de nuestra existencia en ese sentido los derechos humanos y es un concepto que comparto los derechos humanos beben fundamentalmente del carácter espiritual del hombre sea o no religioso antes por ejemplo si uno se pone a hacer un análisis acerca un análisis dentro del campo normativo es en la religión en la que encontramos los primeros carácteres antropomórficos y los primeros las primeras referencias acerca de la igualdad entre los hombres de el valor de no sé de el valor de la espiritualidad como un elemento normativo superior o sea lo primero que encontramos por ejemplo en el judaísmo y obviamente en el cristianismo es el carácter de los mandamientos ¿no? el carácter de la religión como un sistema ético y como un sistema normativo en el cual tenemos que tener ciertas responsabilidades un sistema en el cual se entiende que hay unas cargas de responsabilidad por parte de todos los hombres la consideración del pecado también es una cosa que tiene un papel ético fundamental el carácter confesional por ejemplo bien tomado y no tomado obviamente en el sentido de la santa inquisición sino en el sentido de la expiación de ciertos elementos interiores de las personas puede tener un fuerte un fuerte valor y una importancia muy sustantiva en el desarrollo de una sociedad y en el mantenimiento de las relaciones sociales o fraternales entre las personas hace no mucho yo leía por ejemplo un documento en el cual hablaba acerca de las religiones en Colombia del modo en el que por ejemplo el cristianismo de reciente data o sea no el cristianismo católico sino el cristianismo que ha surgido ahora en las últimas décadas sobre todo y que se ha vuelto tan fuerte a la luz de las nuevas congregaciones que se han formado y que han tomado mucha fuerza habla acerca por ejemplo del valor de la mujer o sea dogmas como la trinidad dogmas como el concepto de la virginidad de María que son conceptos íntimamente ligados a la religión y que uno podría decir que no tienen cierta que no tienen una trascendencia mayor ese concepto es analizado en ese escrito acerca del valor que se le da en la sociedad por ejemplo a la mujer y como hemos trascendido acerca del concepto de María como la virgen un concepto en el que María está en un escenario más relegado dentro de ciertas congregaciones y eso influye en el modo en el que la mujer ha desarrollado su vida social o sea el carácter de la espiritualidad repito entendida como religión o entendida la espiritualidad solo como esa libertad de creencias y de pensamientos tiene que tener un valor importante y no es casualidad ni es un capricho ni obedece a ningún tipo de dogmática el tema de que siempre tengamos que hacer una referencia a la libertad religiosa como un elemento fundante y como un elemento en gran medida unificador de los pueblos repito los derechos humanos y es una consideración que extracto del texto de Cortina o de los textos de la Cortina es que fundamentalmente todo el discurso de derechos humanos bebe de esta fuente bebe de la fuente espiritual o sea los derechos humanos no surgen como un tema obviamente no tiene un arraigo biológico el concepto de derechos humanos si bien puede haber estudios en los cuales se pueda llegar a comprender que tenemos una predisposición natural al altruismo o al carácter asociativo es por la espiritualidad por la que hemos logrado hacer que la cultura acerca por ejemplo de los derechos humanos sea tan fuerte el valor de la espiritualidad es un elemento que nadie puede negar y el respeto o todas las garantías que se puedan dar en términos de libertad religiosa entendido en este sentido repito son fundamentales para el establecimiento de una sociedad democrática de una sociedad moderna y de una sociedad pues más a tono cada vez con este discurso y ya para terminar vamos a hacer una pequeña síntesis acerca de cuáles son los excesos o los posibles extremos o la discusión que les decía en la sesión primera o dos en la parte primera o segunda acerca de si en efecto lo que existe es un extremismo un carácter extremo acerca de las religiones y la religión puede considerarse el fundamento verdad de todas estas dinámicas de violencia si la libertad religiosa está amenazada por factores externos o por factores extremos dentro de ella ¿cuáles son los límites entonces de la libertad religiosa? uno podría considerar que dentro de la esfera del pensamiento la libertad religiosa no necesitaría límites uno podría en el sentido en el sentido de libertad religiosa entendido como la libertad de creencias no tendría razón de que existiera un límite acerca de que podemos creer ¿no? es choca el considerar que nuestras creencias o los pensamientos que podemos tener acerca de nuestra espiritualidad deban tener un límite sin embargo como dijimos al principio la religión tiene fundamentalmente un carácter obviamente de pensamiento y un carácter de expresión que esa expresión se da tanto en términos lingüísticos en términos rituales y en términos éticos ¿no? cada religión obviamente comporta una ética o conforma también una ética que le es propia y en ese sentido uno podría decir que que los límites que los límites a la libertad religiosa son los límites a ciertos comportamientos que que tendrían que si bien se están fundamentando de pronto en la religión tendrían connotaciones dañinas para el ejercicio de la ética común sin embargo lo primero que tenemos que analizar es si esos comportamientos son externos o son extremos normalmente escuchamos sobre todo en los medios y el sensacionalismo mediático ha tratado de introducir la idea de que y repito vuelvo otra vez al tema del islam son connotaciones extremistas islámicos es una es una palabra o es una o es un concepto que ha ganado mucho eh popularidad o ha ganado mucho cubrimiento mediático sin embargo y es una discusión que tienen que tener los teólogos no es una discusión que se pueda resolver tampoco en términos prácticos o en términos políticos sino los teólogos tienen que definir o han definido además ya se han presentado muchos estudios acerca de eso y es acerca si en efecto eh por ejemplo temas como eh la inmolación son conductas eh extremas dentro de una corriente son conductas eh son llevadas eh al extremo interpretaciones llevadas al extremo de por ejemplo un texto como el Corán o si son eh actitudes totalmente externas a la al dogma yo creo que es difícil hacer un juicio de valor obviamente sin el conocimiento exacto acerca de los temas sin embargo muchos coinciden en que todos los todos los desarrollos o no desarrollos sino todas las agresiones o todas las eh visiones irreflexivas acerca de la religión como justificación del terrorismo o de actitudes eh violentas corresponden precisamente a elementos externos de las religiones ¿no? es difícil encontrar por mucho que uno por mucho desconocimiento que uno va a tener las mismas religiones tienen una raíz básica en la cual uno podría decir que todas comparten ciertas consideraciones propias acerca del amor fraternal del valor de la vida de eh el valor de no sé del cuidado del cuidado del cuidado del otro como para poder como para entrar en esa lógica en la cual podemos entender que hay unas religiones particulares en las cuales se entiende por ejemplo que está justificado el terrorismo o que está justificado el homicidio con con eh con arraigo en temas religiosos yo creo que parte de esa parte de esa libertad religiosa y parte de la comprensión de los derechos humanos como una como un tema global es entender que precisamente no podemos considerar que que hay que hay dogmas o que hay o que hay elementos en los cuales alguien puede basarse dentro de la religión eh para acudir a a ciertas prácticas que hoy todo mundo considera que son violatorias o tentatorias de los derechos humanos obviamente yo creo que lo primero o el primer paso que se tiene que dar en términos de la libertad religiosa es la comprensión de que esos eh de que esos comportamientos dañinos o atentatorios son totalmente externos a los dogmas y totalmente ajenos a a cualquier eh contenido específico de cualquier religión sea la que sea ¿no? si uno se pone a hablar acerca de si uno se pone a hablar acerca del del desarrollo del extremismo del 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 extremo de oriente en el cual se están dando todas estas pujas eh que buscan justificarse en términos religiosos uno también tendría que retrotraerse al holocausto que pasó en la conquista eh europea de América Latina al modo en el que eh América del Norte también fue eh un escenario cruento de de enfrentamiento desigual con una población basada también en un carácter basada también en un carácter religioso muy fuerte uno también tendría que encontrar que la historia de occidente ha sido una historia traumática y no y no le quedaría a uno muy bien considerar que eso también sea un extremismo católico es difícil considerar pues que uno dentro de lo que sí podemos conocer que en la en las escrituras del catolicismo del cristianismo se encuentren elementos para considerar que el extremismo puede llegar a ser nocivo uno podría uno podría estar eh seguro o hacer una un estudio eh honesto en el cual encuentre que todos estos desarrollos atentatorios de los derechos humanos son externos al carácter religioso y no tienen en ningún sentido eh relación con la libertad religiosa o sea no es una no son comportamientos que uno podría considerar deben respetarse en el entendido de que son parte de un de una de algo religioso hay un ejemplo muy fuerte que también en nuestro país es muy es muy o sea es muy valioso hacer una referencia por ejemplo a eso y es que a veces también empezamos a entender eh y a confundir religión con cultura haciendo una revisión precisamente acerca de ciertos ritos que la gente considera que tienen una raíz religiosa y que son atentatorios de los derechos humanos uno encuentra y acá en Colombia se ve uno encuentra el tema de la ablación de clítoris si uno se pone a ver en la literatura de la organización mundial de salud son cerca de 27 países en los que se hace en los que se hace esa práctica y muy pocas veces esa práctica está ligada a temas de carácter religioso fundamentalmente se habla de que estos son temas de carácter cultural que no necesariamente tienen que ver con una visión con una cosmovisión acerca del mundo y del sentimiento religioso en ese sentido la religión también ha sido ha sido nuestro nuestro trompo de poner verdad para usar una expresión muy coloquial acerca de siempre que consideramos que hay una falla o que hay una amenaza latente acerca de los derechos humanos siempre tratamos de encontrar en la religión una raíz para diferenciar lo que nosotros podemos considerar que es amenazante del otro la alteridad religiosa ha sido una de las excusas más antiguas que hemos tenido para decir que el otro es un peligro para nosotros y eso también tiene que ser valorado a la luz de los nuevos a la luz de la nueva antropología a la luz de la nueva comprensión del mundo y sobre todo a la luz de los derechos humanos como límite precisamente a la libertad religiosa yo creo que yo creo que acá nos vamos a acabar yo creo que vamos a hacer uso de un concepto o quiero hacer uso de un concepto rodulciano que es el concepto de del consenso traslapado y de lo que él llama la prioridad de lo justo sobre lo bueno Rodulz considera y con esto ya termino Rodulz considera que obviamente el carácter religioso el sentimiento religioso hace parte de nuestra comprensión del mundo y nuestra comprensión moral del mundo y hace parte de lo que él llama las doctrinas omnicomprensivas acerca de la vida lo que nos dice Rodulz en ese sentido es que obviamente todo el mundo tiene derecho a un esquema omnicomprensivo acerca de la vida hay una definición interiorizada acerca de qué considera que es bueno y de lo que considera como deseable y del modo de vida que considera digno de vivir sin embargo Rodulz nos pone obviamente un criterio muy básico acerca de cómo entender que estas doctrinas omnicomprensivas puedan estar juntas en una sociedad y lo que nos dice Rodulz es que todo esto tiene que estar no y voy a hacerla al derecho porque él habla precisamente de la prioridad de lo justo sobre lo bueno o sea lo que tiene que primar en una sociedad son los criterios básicos acerca de la justicia después ahí sí podemos hacer lo que queramos con nuestra visión de la vida los derechos humanos entonces en el entendido que son un criterio fundamental acerca de justicia y son el criterio básico acerca de justicia yo creo que lo que nos está diciendo Rodulz y con eso me parece que uno tiene que terminar el tema de la libertad religiosa es la libertad religiosa como criterio derivado de los que vivimos de los criterios de libertad de expresión de libertad de pensamiento siempre tiene que estar ligada y siempre tiene que estar bajo la sombra de los derechos humanos y de la consideración de la justicia como el valor fundamental de las sociedades o sea lo justo tiene que primar sobre lo bueno siempre tenemos que tener un criterio de valoración en la cual toda nuestra espiritualidad o todo nuestro carácter ético religioso siempre tiene que estar subsumido a las leyes del país al ordenamiento normativo de las sociedades en las cuales estamos inmersos la libertad religiosa en ningún sentido puede entenderse como un carácter absoluto en el cual se haga un respeto irrestricto acerca de los principios y del modo en el que se exteriorizan nuestro caso ha sido muy nuestro caso ha sido muy diciente yo en la sesión en la sesión que teníamos acerca de la dignidad humana en los fundamentos de acá les hablaba acerca del tema de los uva y de como nosotros esta visión omnicomprensiva de su mundo por ejemplo tuvimos que tuvimos que ponderarla y tuvimos que hacer un juicio de valor en la cual el interés común el bienestar como un primo sobre su visión del mundo recuerden yo les contaba el caso de Gibraltar cuando los indígenas salen con una visión omnicomprensiva de carácter religioso diciendo que la que el petróleo era la sangre de la madre tierra y toda una visión muy interesante acerca de la concepción del mundo tuvo que primar sin embargo el interés general y hablar de cuáles son los intereses del estado en los recursos naturales cuál es el valor del subsuelo o sea cuál es la propiedad del subsuelo hay ciertas cosas que uno tiene que considerar que son los límites los límites de la libertad religiosa y los límites de la ética religiosa ¿no? yo creo que la justicia obviamente y los derechos humanos se vuelven el límite incluso de la democracia misma en ese sentido como parte de la democracia y como parte fundante de la democracia en el sentido de espiritualidad que les mencionaba en la parte anterior de eso se trata libertad religiosa y estos son sus límites y espero que nos veamos en otra ocasión la democracia y no la democracia y 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 ¡Suscríbete al canal!